Pues ya estamos de regreso aquí en La Cuchara, muy contentos y mi querido Vaya Vaya tiene información muy importante para usted. Efectivamente, porque el día de hoy los queremos ver con una bonita sonrisa y quiero que chequen la siguiente información. Los dientes son necesarios para muchas actividades, entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse. Entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes acuda a un dentista. Afortunadamente, muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. ¿Te sentiste identificado con alguno de estos problemas y todavía no sabes con qué dentista acudir? Yo te tengo la mejor recomendación. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la clínica Dr. Jairo Campos, ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Así es, porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Por eso yo los invito a que marquen ya el 52646464 con el dentista Jairo Campos, porque a él lo respaldan más de 50 años de experiencia, además de contar con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en corona, circonia, porcelana, carillas, incrustaciones, entre otras. Y yo los invito a que marquen ya en este momento el teléfono que aparece en pantalla, porque hoy les vamos a dar la consulta gratis con el dentista Jairo Campos. Y además, si usted se realiza el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, también le vamos a dar la limpieza bucal sin costo. Y eso no es todo, porque además todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento se las vamos a dar de regalo. En tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran, ¿qué creen? Pues que también van sin costo. Y a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser a seis o doce meses sin intereses. ¿Quién más los consiente que nosotros aquí en La Cuchara? Así que no lo piense más. Es el momento para que ahora sí tenga la sonrisa que siempre ha soñado. Y con quién más que con el dentista Jairo Campos. Marque ya al 52-646-464. Chica.